Bueno, este campeonato es nuestro 41 versión del torneo Open de ajedrez Arica de Parinacota y agradecemos la presencia de los medios, medio Concordia, importante difusión del ajedrez y del deporte en nuestra región. El torneo tiene el ranking nacional de ajedrez, son 6 rondas a ritmo oficial de 15 minutos más 5 segundos de incremento, es valido para el ranking nacional de ajedrez, están compitiendo niños desde los 6 años hasta los adultos mayores también que están participando. Todos se enfrentan 6 partidas, comenzamos a las 4 de la tarde y también vamos a terminar como a las 9 y media de la noche, las 6 partidas de una tras otra y bueno, con los descansos respectivos. También el torneo tiene un apoyo de IND, también se agradece las colaboraciones que hacen que el torneo también pueda ser posible y el torneo también se sube a la página oficial de nuestra academia, hacke64.com y también en la página de la Federación Nacional de Ajedrez como un evento oficial de ajedrez. También esto nos sirve para ir preparándonos en los siguientes meses y en fin de año. La lista es de 36 jugadores, entre damas y varones, de distintos colegios, liceos, también gente que trabaja, adultos, adultos mayores, hay profesores también y es bien diverso el número de participantes entre niñas y niños también, como los jóvenes de la universidad que se sumaron al torneo y eso también le da alto nivel porque hay otros activos que no aparecían en un tiempo y también se animaron y también es importante que puedan estar activos y jugando por los puntos oficiales. También creo, en nombre del club HACA64, agradecer a la Escuela de Cuatro, en nombre de su directora, la señora Rubini, también de don Pedro Gutiérrez y don José Enrique en la dirección acá del colegio porque, bueno, nosotros somos vecinos acá del barrio bastante tiempo desde chicos también y éramos algunos de estos colegios y siempre nos ha abierto las puertas de par en par para poder hacer nuestra actividad oficial acá en la escuela y eso también se agradece ese apoyo, es muy importante. Bueno, me ha ido bien, pero tengo que esforzarme un poco más porque ahorita he ganado dos partidas, he perdido creo que tres, entonces probablemente ahorita me toque con alguien con Elo o sin Elo. Me faltan dos partidas para ganar a gente con Elo y tengo Elo y bueno, me parece que el torneo es duro, pero es bueno y me estoy divirtiendo mucho. Me sirve para entrenar, practicar, para pasármela bien y estar con los amigos, sacar Elo y la verdad es que ahorita me quiero dedicar al ajedrez y bueno. Mi meta es conseguir Elo, poder ir a jugar a lugares internacionalmente y capaz algún día volverme gran maestro, o sea, campeón del mundo. Me empezó a gustar desde los seis años y después paré de jugar porque, no sé, como que después no me gustó, pero siempre práctico en mi casa jugando. ¿Conmigo? Sí. ¿Todo juega? Sí. ¿Todo juega? ¿Hay suerte en mi equipo que ya han estudiado? No, yo como siempre, esto, el primero que hice fue el gané con la reina y el segundo con la torre. Yo jugo más esos dos, con la firnia y con la cabellín, nada más. ¡Vamos! Bueno, yo no uso estrategia y lo único que hago es pensar en qué cosa voy a usar cuando el contrincante tire la pieza para yo evadirla.